Bueno, voy a empezar haciendo la ablación. En el primer What If que hice, o como le quieras decir, de Bechito contra Broly, fue en otro videojuego. Este es uno que me acabo de encontrar, de nuevo, porque antes lo jugaba un montón, estaba buenísimo, sigue estando buenísimo. Voy a ir por páginas, de la 1 a la 17. 1, 2, 3, 4, mejor me callo, sigue. Lo que me gustó es que terminaron metiendo, aparte de... que no estaba soltado, sin dominar. El Gogeta este, tipo que estamos olvidando, es el morado ese, raro. A Camber Super Saiyajin, a Topo Video de la Destricción, y a Shiren Full Power. Después veremos alguna batalla que podamos hacer. Pero ahora vamos a hacer Black Baby Bechito contra Gogeta. Black Baby Bechito sería la fusión Potara de Black Goku y Baby Vegeta. O Vegeta Baby, como le quieras decir. Ok, ahí está. Y empecemos con la pelea. A ver qué tal va. ¿Quién ganará? Ponlo en los comentarios. ¿Quién ganará? Ponlo en los comentarios. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cabe aclarar que cada transformación se suma un poco de vida Cabe aclarar que cada transformación se suma un poco de vida ¡Gracias por ver!